¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y muchas gracias por estar aquí nuevamente en este video de este maratón de 10 videos celebrando los 10.000 suscriptores. Estamos a un paso de llegar a los 12.000. Y les agradezco mucho por esto. Les agradezco mucho por el apoyo en estos días que hemos estado viéndonos diario. De hecho yo les puedo decir. Este video ustedes lo están viendo en miércoles pero yo lo grabé el martes en la noche. Ya tardísimos en las 10 y media. Pero pues yo no puedo dejar a mis niñas sin video porque ya saben que lo prometido es deuda y yo que den algo con ustedes y se los voy a cumplir. Así que espero hayas visto, espero estés viendo toda esta serie de videos. Y el día de hoy les traigo un nuevo video que me han estado pidiendo cuando me encuentro de chicas en el tianguis o en el centro o así y ven que me peino porque aunque no lo crean, sí me peino, me gusta mucho peinarme, me gusta mucho peinar a las niñas. Algunos peinados ustedes ya los han visto en algunos otros videos anteriores y me los habían estado pidiendo. Entonces dije, pues ¿por qué no? Voy a hacer un compendio de estos peinados porque son súper fáciles. Si yo lo puedo hacer, créanme que cualquiera lo puede hacer. Yo no soy muy diestra con las manos, me encanta, pero pues no me salen, luego me salen chocan las cosas. Pero pues no importa, de hecho anda a perderse y aprenden, ¿no? Y ya saben que la práctica hace el maestro. Antes de empezar el video, las invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estoy con Michelle Online. En Facebook estoy con Michelle Salinas. Síganme en mi fanpage. O sea, ya saben que si me envían invitación a mi Facebook personal, yo a todas las niñas las agrego. Pero yo les estoy pidiendo que me sigan en mi fanpage, que es en donde estoy también como Michelle Salinas. Pero que es una página donde la voy a utilizar única y exclusivamente para mi canal. En mi Facebook personal, pues son más cosas así como de mi trabajo o cosas como de mi familia. Cosas así como más personales. Si me quieren enviar invitación, no se preocupen, yo las voy a agregar. Pero sí las espero en mi fanpage. Si es que quieren participar en el sorteo que tengo, les voy a dejar el link aquí arribita del video para que sigan participando, ¿ok? Recuerden que el último día de este maratón va a ser un en vivo, que va a ser el día lunes. Ya más o menos lo super armando, va a ser entre 9 y 10 de la noche. Entonces estén al pendiente. Ya saben que al final de este video les voy a mostrar otro producto que se va a agregar a este gran sorteo. Y pues bueno, sin más por el momento, las invito a que se queden para que vean los peinaditos que traigo para ustedes. Ok, yo traigo mi cabello ahorita un poquito reseco. De hecho ya empecé a ponerle un poco de tratamiento para que estas puntas se recuperen porque me voy a volver a hacer el biolash. Entonces bueno, voy a ponerle, a hidratar mi cabello con este que es de Aertia. Es un serum loción restauradora de puntas y brillo que ahorita es el que está ocupando bastante para mi cabello. Y pues es con dos gotitas, alcanza para todo mi cabello. Si ustedes tienen más cabello o tienen más largo, pues yo creo que un poquitín más. Pero pues con este suficiente. Aparte huele delicioso y el aroma dura todo el tiempo. Solamente se echan las puntas. Yo me lo he hecho solamente en las puntas porque también mi cuero cabellito es graso. Entonces si yo no me baño un día, luego luego se me ve. Ahora me lo voy a desenredar. El primer peinado que vamos a hacer es uno que me vieron en algún video y que me lo estuvieron pidiendo mucho. Es una trencita. Y pues vamos a poner todo el cabello de lado. De lado que tú quieras. Yo en este caso me lo pongo de este lado. Esta trenza se la pueden hacer de tres, de cuatro, como ustedes sepan. Pero en este video yo la tengo de dos. Entonces bueno, voy a agarrar esta parte de aquí. La agarro de manera horizontal. O no sé cómo la van a quedar. Pero bueno, es hacia atrás. Y la voy a partir en dos. Es importante que esta trenza de cordón siempre la hagan hacia adelante. O sea, giren hacia adelante. Y después crucen este hacia arriba. El que está en su mano izquierda, que lo crucen hacia arriba. O sea, el que está enfrente. Y alimento. Voy a agarrar otro cachito de cabello y alimento el gajito que queda atrás. Ajá. Son dos. Lo giro hacia enfrente. Este también. Y lo lanzo para atrás. Y lo alimento. Yo le agarro mucho cabello porque me gusta que la trenza quede un poco gordita. Ahora, entonces, igual, cuando lo alimentas, le tuerces hacia enfrente y el de enfrente lo pasas para atrás. Y así lo hacemos hasta llegar al final. Cuando llegas más o menos a este punto, que es como un poco a la altura de tu ojo, yo lo que hago es desparpajarlo un poquito para que quede un poquito más grueso. Ajá. Entonces, bueno. Y continúas. Cuando ya no tengas más pelo que añadir, lo vas a seguir girando igual hacia enfrente y tuerces hacia arriba. Hacia enfrente y lo cruzas hacia arriba. Y hasta llegar al final. Cuando llegas al final, lo único que tienes que hacer es ponerle una liguita aquí. Yo me pongo liguitas cafés para que no se note mucho en mi cabello. Y ya tú aquí abajo le puedes poner un moñito o lo puedes tapar con el mismo cabello. A mí me gusta ponerme mucho moñito. Y pues bueno, el peinado queda así. Te puedes sacar un poco tus cabellitos si tienes fleco o si no te gusta que se muestre tu frente. Si tienes tu frente amplia como yo, te puedes sacar un poquito de cabello de cualquier lado. Se va a ver un poquito más desenfadado, un poquito más despeinado, si así te gusta. Vamos con el siguiente. Para esta trencita lo que vamos a hacer es separar esta parte de enfrente hacia adelante. Y en la parte de atrás, que ya no se va a ver, vamos a tomar un cachito de cabello. Este cachito de cabello depende de qué tan grueso tú quieras que se vea tu trenza hacia enfrente. Entonces bueno, vamos a partir a la mitad. Ya saben, es la misma trenza de cordón. Giramos hacia enfrente el churrito y después lo pasamos para atrás. Giramos hacia enfrente y lo pasamos para atrás. Ahora, es importante que esta trencita la vayan dirigiendo como hacia arriba, porque cuando la pasamos del otro lado, si la hacemos hacia abajo o hacia enfrente, le queda como un burdo así medio feo. Entonces bueno, a mí me gusta hacerla así y pues la terminas hasta abajo. Para este punto no importa que ya la tejas hacia abajo, pues ya la trenza en la parte de la raíz ya tomó forma. Con una liguita la vamos a amarrar y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Yo ya tengo aquí mis dos trencitas, entonces lo que voy a hacer ahora, yo tengo este peine que es para cardar el cabello, o sea para dar el crepe o no sé cómo lo llamen ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es en la parte de enfrente, yo lo hago porque no tengo mucho volumen, entonces lo que voy a hacer aquí en la coronilla es cardarlo. Y lo echamos para atrás. Ahora nada más vamos a alisarlo para que no queden bordes feos. Y pues ya vieron que arriba ya me dio un poco más de volumen. Lo que vamos a hacer ahora es pasar esta trencita para este lado y esta trencita para este lado, ¿ok? Nada más la sostienes ahí. Y cuando ya estés aquí en la raíz de la otra, vean que está por aquí, le vamos a poner un pasador. La manera de poner el pasador ya saben que es con esto hacia abajo, con el chinito hacia abajo. Entonces la ponemos y después jalamos la otra. Se va a atorar ahí donde está el nacimiento de la otra trencita. Después lo que vamos a hacer nada más es acomodar esta trencita para atrás. Esta trenza se ve muy bonita con el cabello ondulado o rizado, si lo tienes rizado. Y pues ya aquí yo tengo un poquito de volumen y como lo traigo súper lacio, pues sí se ve bonito, ¿no? Y la trenza queda así. Con el siguiente peinado vamos a ocupar también estas trencitas. Ya las tienes hechas, entonces puedes hacerla de tres, de cuatro, lo que quieras. Y lo que vamos a hacer es pasarlas del otro lado. Ahora en la parte de acá atrás solamente la tenemos que atorar con un pasador a manera de que no se vea y escondemos la otra por debajo. Esta también la pasamos por acá y la atoramos con un pasador y esto la pasamos por abajo. Y nuestra trencita queda así. Para el siguiente peinado es súper fácil. Vamos a hacer nuestra línea en medio. Ya es bien fácil de que me haga mi línea porque como ya vieron que tengo mi piquito aquí. Dividimos el cabello en dos. Empezamos a hacer un rollito aquí y lo vamos alimentando poco a poco. Este tiene que ir pegaditito a el crecimiento de tu cabello. Y queda un churrito así. Lo atras con un pasador y haces lo mismo del otro lado. Si lo hiciste hacia en medio, hacia en medio tu churrito. Y si lo hiciste hacia afuera, pues hacia afuera tu churrito. El churrito puede ser tan grueso o tan delgado como tú quieras. Ya cuando tienes tus dos churritos, nada más lo desatas y lo vas a amarrar con una liga. Ahora con el mismo peine que tengas el que sea, vas a hacerle crepe a tu cabello para darle volumen. Vamos a hacer un chonguito. Lo puedes atorar con pasadores, pero a mí me gusta atorarlo con una liga. Queda un mini chonguito. Lo puedes desparpajar tanto como tú quieras. Y el peinado queda así. Y si te gustó el peinado anterior y tienes tu cabello cortito, no te preocupes. Para todas tenemos opciones. Y este, solamente vamos a separar una parte del cabello de enfrente y lo vas a atorar con una pinzita, con una liga, con un pasador, con lo que tú quieras. Ahora vas a partir tu cabello en dos. Vamos a empezar a hacer la trenza que tú quieras. Yo voy a hacer la trenza de cordón. Si la estoy haciendo no es porque sea mi trenza favorita, sino que, este, pues este video es de trenzas rápidas, de peinados rápidos. Y esta trenza para mí es súper fácil, súper rápida. Si a ti se te hace más fácil otra, pues hazla con la trencita de tres o con la de cuatro, con de dos, con la trenza que a ti más se te facilite. En este caso, vamos a alimentar la trenza de la parte de enfrente. Ya sabes, alimentas el gajito, tuerces hacia enfrente y echas para atrás. Ajá, ahí te va otra vez. Alimentas el gajito, tuerces hacia el frente y echas para atrás. Y así va todo. Vas a terminar tu trenza hasta donde tú quieras. Yo la voy a dejar aquí y le voy a poner un pasador. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando ya tengas tus dos trenzas, si tienes tu cabello cortito, las trenzas te van a llegar por aquí o por aquí o por aquí o si lo tienes largo van a llegar a infinitas. Entonces, bueno, ya cuando tengas aquí tus dos trenzas, yo lo que hago es como a la antigua, me las echo para atrás y las amarro por atrás. Ahora, lo que vas a hacer con este cachito que dejaste aquí es lo siguiente. Vamos a agarrar rejitos chiquitos. Mira, no importa que la raya no te quede derecha, la verdad, eso es lo de menos y echas para atrás. Entonces, esto va a dar un efecto de que tu trenza está de aquí hasta acá. Solamente lo que vamos a hacer es darle un poco de volumen y le pones sus pasadores y la trenza te queda así. Y de lejos se ve así. Este te lo puedes hacer tan bombacho, tan aplastadito como tú quieras, pero si tienes tu cabello cortito esta trenza te va a quedar genial. Ya que tenemos la trenza, vamos a hacer una media colita con volumen, vamos a agarrar un cachito de cabello, lo vamos a dividir en tres y vamos a hacer una trenza de tres. Te repito, puedes hacer la trenza de dos, puedes hacer una trenza de cordón, puedes hacer una de cuatro, una de lo que tú quieras. Yo ahorita les voy a hacer una de tres porque les he hecho puras trenzas de cordón para que vean que se hacen más trenzas. ya que tienes esta trenza más o menos vas a calcular para que te llegue a tu media colita que hicimos anteriormente y sin amarrarla la vamos a echar para atrás junto con la del otro lado. Y ya estando aquí le puedes poner un adornito, yo le voy a poner este monito y queda así. Espero que te hayan gustado mucho estos peinados, yo me quedé con este último que hicimos y pues yo lo ocupo prácticamente así del diario, yo soy mucho de ponerme moños en la cabeza, de ponerme cintas, lazos, lo que sea, a mí me gusta mucho, no me importa que me digan que ya no estoy en edad, que eso es para niños, no me importa, yo siempre me lleno la cabeza de cosas, ¿no? Te agradezco mucho que hayas visto mi video, si llegaste aquí te mando un besote. El nuevo producto que traigo para el sorteo es esta paletita y pues aquí están dos, cuatro, seis, ocho labiales se llaman Luna Lips, vienen con un pincelito, pueden ver que está completamente nuevo, o sea, no crean que les voy a revelar algo usado o siquiera testeado. Este se va a agregar a la cosmetiquera que ya saben, tengo el sorteo y pues lo único que tienes que hacer es seguirme en mi fanpage, es comentar en el video del sorteo, no en este video, es en el video del sorteo. Los comentarios, estoy aceptando dos comentarios por día en diferentes horarios, seguirme en Instagram y seguirme en mi fanpage que estoy como Michelle Salinas, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy, les agradezco mucho que hayan visto mi video, las espero mañana en un video nuevo de esta serie de el especial de los 10.000 suscriptores, ¿ok? Les mando un beso, un abrazo, un fuerte apertujón y nos vemos mañanita. Bye! ¡Gracias!